Nazan, quítate la ropa para ponerte la pomada. Tú solo sabes poner pomadas, Cajit. Solamente le soplas a las heridas profundas. Esa mujer dijo que tu esposa estaba defectuosa, dijo que era estéril, y tú solo golpeaste la mesa con el puño. ¿Qué podía ser, Nazan? Ella es como una madre para mí. ¿Querías que la tomara del cuello? ¿O quizás que rompiera cosas como Jigit? ¿Qué podía ser? Nazan, ya te lo he dicho muchas veces. Si estuviéramos lejos de mi tía, en nuestra propia casa, tal vez todo sería distinto. Tal vez incluso podríamos... ¿Ah, sí que debemos dar la espalda y salir corriendo para que ellos puedan celebrar nuestra partida, o no es verdad? No salí de casa de mi padre y me casé contigo para vivir en un departamento, Cajit. Lo hice porque quería ser la señora de la familia Kozán. ¿Qué es eso? ¿Te atreviste a apostar otra vez, Cajit? Nazan, no grites. ¡Cajit es increíble! ¿Acaso no tienes vergüenza? Ni siquiera ha pasado un año desde que me prometiste que te ibas a alejar de ese grupo de hombres armados. Y aún así hablas de irnos de esta casa. ¿A dónde iríamos? ¿Iremos a un apartamento cualquiera y gastarás todo el dinero apostando para terminar viviendo en una jaula, ¿verdad? Nazan, solamente lo hice para relajarme un poco. Mírame. Escucha muy bien mis palabras. Si tomo esta ficha y se la llevo a Yigit, sabrás lo que es el estrés. Nazan, no lo hagas. Nunca volverás a decirme que nos vayamos de aquí, Cajit. Porque si lo haces, te juro que no tendré piedad y le contaré todo a Yigit. Ven aquí, campeón. ¿Por qué no puedo dormir con mi mamá? Hijo, tu madre tiene que dormir y descansar un poco. Hay que irnos. Vamos. Es agotador. El niño cansa. Bien, ya estás listo. Que duermas bien. Mi mamá en verdad ya regresó, ¿verdad, papá? ¿No va a desaparecer por la mañana? Tu madre en verdad regresó, hijo. Regresó por ti. Y no volverá a desaparecer. No te preocupes. Yigit lo llevará a dormir y volverá. Ayúdame a levantarme. Debo ponerme el camisón. No, no, espera. No es necesario, cariño. Luces muy bien así. No te agotes. Querida, primero recupérate. Luego pensarás en esas cosas. Tienes razón. ¿Qué importa que me ponga estando así, cierto? Siento que perdí mi juventud, mi belleza y mi feminidad mientras dormía. Pero ya despertaste. Después de eso, la juventud y la belleza serán tuyas. El niño mantiene ocupado a Yigit. ¿Qué hace la niñera? ¿Por qué no cuida de él? Esa niñera solo estará aquí temporalmente, hija. Y tampoco es buena en su trabajo. Siendo honesta, no me agrada. Pronto la despediré. Buscaré a alguien que tenga más experiencia. No te preocupes. Busca a quien quieras. No estuve muerta en vida tres años para ahora cuidar al niño. Regresé para estar con mi esposo. Está bien. Ahora no pienses en eso. Tienes que descansar, hija. ¿De acuerdo? Duerme. Llama a Yigit. No dormiré sola esta noche. Está bien. No dormiré sola esta noche. No dormiré sola. No dormiré. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.